La entrega de los premios honoríficos con todos y para el bien de todos que otorga la casa de José Martí en coordinación con la Universidad de Zaragoza en España, se efectuó recientemente en la sala teatral La Edad de Oro de la ciudad pinareña. Varias personalidades políticas y de la cultura en el territorio, como el comandante Julio Camacho Aguilera y su esposa Georgina Leiva, la primera secretaria del partido Yamilés Ramos Cordero, la presidenta de honor de la sociedad cultural José Martí, Nery Carrillo, la profesora Bárbara Licur y el realizador Luis Hidalgo Ramos recibieron estas distinciones. Otros prestigiosos intelectuales fueron reconocidos en la ocasión. Algunos audiovisuales sobre las huellas de Martí en España y la labor del actor Agustín Montano se proyectaron como parte del espectáculo. El homenaje a figuras martianas como Nersi Felipe y Aurora Martínez estuvo presente en la gala cultural. Artistas y agrupaciones como el coro polifónico, la orquesta de guitarras, la compañía de teatro lírico Ernesto Lecuona y Danzare deleitaron al público presente. José Carlos López Arteaga, Notas Culturales en Telenoticias.